¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo Gran Evangelio en Final Fantasy VII. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que conseguir el límite final de Aeris. Lo primero que tendremos que hacer será avanzar en la historia hasta conseguir el potrillo, y como mucho avanzar hasta antes de ir al Templo de los Ancianos o ya no podremos conseguirlo. Una vez que tengamos el potrillo iremos a donde tengamos el buggy y conduciremos a Costa del Sol para viajar en barco y llevar el buggy al otro continente. Al llegar al otro continente iremos a una cueva en la que hay un hombre. Al hablar con él tendremos que conseguir un mitrilo y para ello debemos de haber realizado un número impar de combates totales. Una vez que tengamos el mitrilo volveremos a Costa del Sol con el buggy y conduciremos hasta una casa que está pasado el desierto de la prisión de Corel. En esta casa hablaremos con el dueño y le entregaremos el mitrilo a cambio de abrir la caja fuerte de la planta de arriba para conseguir el objeto Gran Evangelio. Para que pueda aprender el límite final primero tendrá que haber aprendido los dos límites de los tres niveles anteriores. En la descripción del vídeo encontraréis toda la información necesaria para desbloquearlos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!